Monseñor, estoy en un grupo y allí me dijeron que para agradar a Dios tengo que hacer una confesión de vida. ¿Es eso cierto? ¿Me puedes explicar? Lamento decirle que la están engañando. Solamente el confesor y solamente después de mucho tiempo de haberlo confesado a uno, puede preguntarle por pecados de la vida pasada. De hecho, esta es una falta de fe. Porque la confesión realmente nos perdona todos los pecados y realmente nos da la gracia de Dios para vivir bonito nuestra vida cristiana. Además de esta respuesta que tiene que ser rápida por la necesidad de las circunstancias actuales, quisiera a ustedes que perseveran en nuestro programa, darles algunas indicaciones un poco más concienzudas y que vayan más al fondo del asunto. Aprovecho para saludarlos de corazón, para decirles que siempre estoy pensando en ustedes. Estamos teniendo este contacto en el que la catequesis, que es la que hace parte de nuestra vida, se va completando con distintos aspectos. Y la pregunta que me hacen hoy es extraordinaria. ¿Por qué de verdad van surgiendo grupos al amparo de la Iglesia Católica, pero sin la doctrina católica completa? Y algunos se meten con cosas tan complicadas como esta de la confesión. Vean, la doctrina católica, es decir, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre el perdón de los pecados, la manera como los apóstoles recibieron el encargo, el día de la resurrección, de perdonar los pecados con un sacramento. Recuerdenlo, Juan 20, 20 a 23, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. En ese momento el Señor dio el día de la resurrección, repito, a sus apóstoles y no a otros el encargo de perdonar los pecados. Los sucesores de los apóstoles son los obispos, por supuesto en comunión con el romano pontífice, que es el sucesor de Pedro. Y nuestros colaboradores inmediatos son los presbíteros, es decir, los sacerdotes. Por supuesto, en comunión con nosotros y con el romano pontífice. Este es el grupo que en la iglesia tiene la misión, el encargo, de perdonar los pecados en el nombre del Señor y con la gracia de un sacramento que es dignísimo de todo respeto. Cuando pensamos en este sacramento hay dos cosas que son esenciales. Primero, la confesión del pecado, por supuesto con el propósito de la enmienda y el deseo de contarlo todo sin adornarlo, sin ocultar alguna de sus circunstancias. El propósito de una confesión transparente, la confesión humilde del pecado y luego la absolución del sacerdote que tiene una sola fórmula y que se repite cada vez que sea necesaria en el camino de la vida de un cristiano. Por la solemnidad de este acto, en el que el sacerdote representa a nuestro Señor Jesucristo y representa por supuesto al Padre que es la fuente del perdón de todos los pecados en el Espíritu Santo, entonces queda uno absuelto de todos sus pecados. Y por supuesto, como la intención fue confesar todo lo que era pecado en la propia vida, queda uno totalmente reconciliado con Dios. Creer que algo quedó faltando es por lo menos una falta de respeto con el sacramento y la falta de respeto con los sacramentos es sacrilegio. Nada queda faltando cuando yo humildemente me confieso y cuando recibo con las recomendaciones que me da el sacerdote y la penitencia que me impone la absolución. Nada queda faltando por el amor de Dios y las dudas sobre esto se manejan solo con el confesor, no con el director de un grupo. ¿Qué tiene que hacer metiéndose a mi fuero interno? Eso es lo que se llama abuso de conciencia. Cuando tratan de meterse con lo que no corresponde, solo el sacerdote en el ambiente de la confesión, ni siquiera por fuera de ella, puede recibir las cosas que son más íntimas, que tienen que ver con mi relación con Dios y sobre todo con esa relación que yo quiero mejorar cuando me confieso. En ese sentido, solamente un sacerdote que lleve tiempo, tiempo largo siguiendo mi alma y que se dé cuenta, no porque yo le diga, sino porque él se dé cuenta que hay algunos aspectos de mi vida pasada que necesitarían un poco de luz, no de perdón, pero de luz, me podría recordar total o parcialmente algo. Por ejemplo, en este aspecto, ¿a usted cómo le ha ido durante su vida? O en aquel aspecto con que estamos trabajando ahora, ¿cómo es la historia? Pero nunca exigirnos una confesión general, ni siquiera al sacerdote, cuando no hay un motivo espiritual suficiente. Por favor, no se matriculen en grupos que jueguen con las cosas sagradas, que los hagan, por ejemplo, hacer cosas extraordinarias, cosas raras en misa, las cosas que no hace todo el mundo. Y, por supuesto, no se metan en grupos en donde tratan de manipular su conciencia por caminos de oración que a veces no corresponden a lo que es la oración cristiana, es decir, la oración como la hacían Jesús y sus apóstoles, o que, como en la pregunta que nos hacen en el día de hoy, traten de decirle a usted que se tiene que confesar y de que no se tiene que confesar. Cada uno de nosotros tiene el deber de formar su conciencia y de formarla a lo largo del tiempo, digamos, primero sabiendo todo lo que la catequesis básica nos tiene que dar, es decir, el conocimiento de lo que es el pecado, el conocimiento de los diez mandamientos formulados por Cristo, no sólo los del Antiguo Testamento, sino los diez mandamientos formulados por nuestro Señor Jesucristo que les agregó exigencias a varios de ellos, las bienaventuranzas y los otros deberes de un buen cristiano. Esos deberes que, desde la Biblia, desde el Evangelio y el Nuevo Testamento, nos han estado siempre enseñando nuestros pastores. Cuando uno se confiesa es sobre eso, sobre lo que uno ha aprendido y sabe que es la voluntad de Dios y que, de pronto, ha transgredido. A veces se trata sobre un mandamiento en concreto, a veces se trata sobre los consejos evangélicos, sobre alguna de las bienaventuranzas o sobre toda otra de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si nos falta misericordia, si nos falta perdón, si manejamos rencores y cosas por el estilo. Y, por supuesto, se trata de revisar toda la conciencia, toda la conciencia que tengamos de pecado en ese momento, pero creyendo profundamente que la última confesión fue perfectamente válida y nos perdonó. Uno no debe estar confesando y confesando lo mismo ya perdonado cada vez porque es falta de fe, lo repito. Así pues, ustedes saben que uno comienza su confesión contándole al sacerdote cuando fue la última vez que se confesó. Y eso quiere decir, yo creo que Dios me perdonó los pecados y estos son los pecados que traigo para confesar. Se confiesa uno también con las circunstancias que rodean un poco su vida en ese momento, porque, por ejemplo, además de los mandamientos, de las bienaventuranzas y de otros preceptos que dio nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, hay deberes que fluyen de nuestro propio estado de vida. Entonces, uno se confiesa de la manera como ha vivido o ha dejado de vivir, sobre todo, los deberes de estado. Así se llaman, deberes de estado. Hay unos deberes que son propios de los esposos que viven en matrimonio, de los hijos y de la familia. Esos los recuerda San Pablo abundantemente en sus cartas. Hay deberes de los religiosos y las religiosas en su propia comunidad, con sus votos de pobreza, castidad y obediencia, que deben ser objeto de una verdadera revisión de vida continuamente para estar caminando siempre con el Señor. Y, por supuesto, hay deberes propios de estado de nosotros los sacerdotes. ¿Qué tal que nosotros nos quedáramos sin enseñarles a ustedes las verdades de la fe? Eso sería una omisión gravísima de parte nuestra y al hacernos conscientes de eso, por supuesto que tendríamos que confesarnos. Así, además de los mandamientos, de los preceptos evangélicos, los he llamado bienaventuranzas, otros mandamientos del Señor, además de los mandamientos y de los preceptos evangélicos, en cada confesión nos revisamos sobre nuestros deberes de estado. ¿Cómo me he comportado yo en mi matrimonio y mi familia? o en el caso de nosotros, ¿cómo me he comportado yo con mi sacerdote, con mi sacerdocio? Y lo que llevamos a la confesión, lo que vamos a confesar con nuestra boca, sintiendo profundamente en el corazón haber ofendido a Dios, es por supuesto eso, que la conciencia nos ilumina. No lo que nos parece que pudo haber sido quizá tal vez pecado, ni mucho menos lo que un grupo nos dice en una lista enorme de pecados que trae por ahí en dos o tres páginas de un libraco que no tiene que ver con su conciencia. Es claro que hay conciencias delicadísimas y si una conciencia es delicada y le presentan una lista enorme de pecados, pues los va a pasar todos a un papel. Que ninguno de ustedes se nos acostumbre, por favor, a hacer listas interminables y menos a ponerlos por escrito, eso es, si no se lo manda su confesor, nunca lo vayan a hacer y en todo esto comentenle a sus sacerdotes y por favor como esta buena hermana que me hace esta pregunta en el día de hoy cuéntenme a mí también para poder ayudarles a resolver sus dudas. En todo caso termino invitándolos a amar el sacramento de la confesión. Yo les digo a los sacerdotes que por lo menos una vez al mes nos confesemos nosotros que tenemos que llevar una vida espiritual ojalá ejemplar pero a ustedes los invito a confesarse con la frecuencia que el corazón les indique ojalá dos, tres veces al año. Si están viviendo en estado de gracia es decir, si pueden comulgar todos los domingos sin graves reatos de conciencia entonces quiere decir que pueden estar confesándose dos, tres, cuatro veces en el año lo que el corazón les indique y con su buen confesor lo que el confesor les ayude a determinar y si tienen alguna necesidad más urgente no teman nunca en venir y no importa que hayan pasado pocos días o pocas semanas desde su última confesión los vamos a atender con todo el cariño del mundo. pero nunca dejen para largo tiempo su confesión eso hace que se enfríe el alma eso hace que las costumbres se vuelvan tibias que uno no tome con radicalidad su vida de fe y por lo tanto hace que la vida interior se derrumbe comienza uno a pensar más en otras cosas en lo que venden y en lo que comercian inclusive de vida espiritual con esas cosas que hoy llaman retiros que no son retiros o con esas cosas que llaman meditaciones que no son meditaciones porque ni siquiera tienen a Cristo en el centro en fin no dejemos que por falta de fervor con el sacramento de la confesión se vaya entibiando nuestra alma ámenlo ámenlo yo lo amo yo amo mucho el sacramento de la confesión y trato de celebrarlo con gran frecuencia para estar siempre disponible para Dios y para ustedes con estos sentimientos y con esta invitación a amar el sacramento de la reconciliación o también llamado de la penitencia o también llamado comúnmente la confesión los bendigo pidiendo a Dios que derrame sobre ustedes abundancia de bendiciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ámen y del Espíritu Santo